hola chicas y chicas y cómo están en esta ocasión les voy a presentar el curso manicurista premium sabían que el manicure como técnica para el cuidado de las uñas es uno de los servicios más demandado por los clientes en el mundo pues sí este servicio está presente en centros de belleza estética peluquerías y cada vez se abren locales especializados en manicure y pedicure chicos y chicas quédense hasta el final porque les tengo una gran sorpresa de descuento y mucho más debido a la pandemia que vivimos hoy en día la mayoría de las personas se capacitan de forma online ya que desde la comodidad de nuestro hogar es mucho más seguro en cuanto a contagios y lo mejor es que es a nuestro ritmo quiero presentarles el curso online manicurista premium este curso está dirigido tanto a principiantes como para profesionales si este curso no necesita un conocimiento previo es un curso con una gran oportunidad de negocio para aquellas mujeres que están amando o que desean emprender en el mundo de la belleza esta es la plataforma chicas como ven es acá donde ustedes van a aprender algunos temas como optimizar su espacio de trabajo con una forma fácil rápida y sencilla van a aprender los tipos de uña los implementos de trabajo que son los materiales que es súper importante saber cuáles son los buenos materiales van a aprender también a cómo utilizar estos materiales como ven acá les presentan el corto cutícula los pinceles las limas no bien y también van a aprender el uso adecuado de las herramientas para un acabado de calidad que es lo que desea el cliente y súper importante es la manicure básica van a aprender también la correcta limpieza y la preparación de lo que es la uña natural como ven acá ya está la uña limpia la están preparando para un mejor acabado bien chicos como ven el curso consta de 48 módulos pero en sí son solamente 23 clases teóricas y prácticas que están dentro de estos 23 módulos el curso les incluye una guía de compras que le ayudarán a ustedes lo que es conseguir el mejor material para un mejor acabado y el cual van a necesitar como ven les van a enseñar el encapsulado de glitter lo que es el baby boomer les van a enseñar los diseños en 3d lo que es la técnica de marmoleado la técnica francesa el encapsulado y también lo que son las uñas esculpidas como ven es un curso completo por eso se llama premium todo lo que refiere a lo que es el manicure lo importante de estos chicos es que por ser un curso online van a tener el el acceso del curso de por vida es decir si ustedes no le queda claro algún tema pueden repetir la clase una vez y otra si ustedes lo desean para que les pueda aclarar sus dudas no hay ningún problema por ser online es un curso que tienen acceso de por vida y pues bueno el regalo que les voy a dar hoy es que les voy a obsequiar un 50% de descuento en el curso manicurista premium las chicas que deseen acceder acá en la descripción les voy a dejar el link y si tienen algunas dudas todavía les voy a dejar mi contacto para que me escriban y poder aclarárselas así que chicas no olviden suscribirse y darme like nos vemos en una próxima edición tus manos deben reflejar belleza y estética me dedico a embellecer las manos de muchas personas lo aprendí en manicurista premium y tengo clientes felices haz clic debajo y comienza tú también hola chicas cómo están bueno yo quería aprovechar esta oportunidad para poder agradecer al curso de manicurista premium por haberme enseñado tanto de este mundo del que yo hace muchísimo tiempo quería conocer quería estudiar sobre hacer uñas me encanta siempre me encantó tenía tengo un afán con tener las uñas bonitas pero al mismo tiempo naturales y sutiles pero hay épocas en las que me da por tener las uñas súper largas y de diferentes colores y con todas las cosas que salen de tendencia siempre quise estar ahí sabiendo cómo se hace lamentablemente puedes estudiar en un instituto para aprender me tomaba demasiado tiempo y también dinero y cuando empezó la pandemia todas esas posibilidades se cerraron porque ya no había donde ir a estudiar estas cosas en una de mis búsquedas por internet de querer aprender a hacer estilos ver tutoriales apareció en mi camino este curso digital es manicurista premium que encontré lo viví la página y era exactamente lo que yo necesitaba y lo que yo quería aprender hace mucho tiempo hacer y bueno no lo no lo de agarré compré ese curso y de verdad que qué tal contenido he aprendido todo lo que yo quería aprender está en ese curso y empezó a practicar con mí misma con mi hermana con mis amigas todas se quedan encantadas con los diseños que estoy haciendo con todo lo que aprendí de hecho ellas también se han comprado el curso para poder aprender una de ellas ha incluso empezado a hacer a domicilio y empezó a trabajar de esta manera empezó a emprender solo con comprar un curso entonces yo estoy súper feliz yo lo he hecho para mí pero también estoy pensando poco a poco poder abrirme y poder hacerlo a diferentes personas y encontrar en esto un medio de trabajo un medio de nuevos ingresos así que nada se los recomiendo totalmente es un curso muy muy completo muy valioso con muchísimo contenido y todas las tendencias así que si les gusta si les siempre les ha gustado el tema de las uñas si les apasiona como a mí aprender todo esto vayan por ese curso porque de verdad van a quedar súper 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 contentas yo eternamente agradecida gracias manicurista premium por enseñarme tanto